Colombia ya tiene nueva ministra de Educación. Se trata de Janet Yija, quien recibió posesión oficial a su cargo por parte del presidente Juan Manuel Santos. Nosotros nos pusimos una visión para dejarle a nuestros hijos un país en paz, un país más equitativo y un país mejor educado. Janet no es una desconocida en el Ministerio de Educación, ya fue asesora del viceministro de Educación hace algunos años, es economista, tiene maestría, tiene 15 años de experiencia en el sector público. Yija también resaltó que uno de sus pilares de trabajo era cerrar las brechas educativas desde lo rural y fortalecer la equidad para conseguir un país en paz. Vamos a enfocarnos en 187 municipios que han sido trabajados y que están obviamente priorizados por todo lo que vamos a hacer en el tema posconflicto para que ahí podamos tener mejor infraestructura, estrategias diferenciadas para poder llegar a estas personas, para que podamos tener todo el material para el público y el acompañamiento a los docentes y que podamos tener estrategias muy adecuadas para que en ese punto nuestro país pueda sentar las bases de lo que hemos definido una claramente mejor educación para un mejor desarrollo. Durante el evento, el primer mandatario destacó el liderazgo, gestión y orientación al desarrollo nacional de la ministra y aseguró que continuará con el objetivo de llevar a Colombia a ser la mejor educada de América Latina.